Ahora conectar con Ángeles Macomé, que está en Tafí del Valle, vamos de nuevo. ¿Va a cocinar Angie o va a hacer que otros cocines y ella filma? Angie, ¿vas a cocinar vos? Hola, Caro. Y bueno, vamos a intentar, vamos a intentar a ver si me sale hacer un República de Empanado. Ay, a mí no me saldría. No garantizo nada, pero a mí tampoco, olvidate. Claro, no es fácil. Pero bueno, puedo hacer algún papelón en vivo, no pasa nada. No sería un papelón, sería una prueba, un aprendizaje, claro. Bueno, dale, dale, vamos a intentar, Caro. Estoy en uno de los lugares más tradicionales de Tafí del Valle para venir a comer, sobre todo, comidas regionales, ¿no? Es el museo, un lugar que estaba antes justamente en el Museo Jesuítico de la Banda durante varios años. Y hace ya cuatro años que se mudó a la Ruta 307 a la zona de Cuantos. Y la verdad que trae muchísima gente, ¿no? Es un lugar que, bueno, ya es conocido, obviamente, por sus sabores. La gente viene a buscar, nos contaba acá Liliana Pastrana, sobre todo empanadas, ¿no? Y justamente la vemos en este momento que eso es lo que está haciendo. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por venir. No, por favor, a vos. Bueno, contame, te vemos ahí haciendo las tan tradicionales empanadas del museo. Bueno, contame, ¿cuál es el secreto de tu receta? El secreto creo que es hecho con amor, con pasión. En este momento estoy armando lo que es de mondongo. Tenemos tradicional, que es la de jamón. ¿Buscan mucho la de mondongo? Porque la verdad que es, genera medio amores y odios, ¿no? ¿La buscan mucho? Acá sí, pero la tradicional es la de matambre. Está la de matambre, después sigue la de pejerrey, la lunita, y después viene el mondongo, jamón y queso, otras variedades que tenemos. Pero la tradicional de acá es la de matambre. Y el mondongo también lo lleva mucho porque tenemos una particularidad de hacerlo hervir, de separar, de ver qué parte, para qué. No es cualquier parte del mondongo. Nosotros tenemos una parte donde separamos y hacemos, digamos, para las empanadas. ¿Cuántas empanadas se hacen aproximadamente por día y a qué hora empiezan con la producción? Las empanadas, en este tiempo de verano, entre 500, 600 empanadas por día. Fines de semana sí, mucho más. Lo que sí tenemos nosotros, por ejemplo, las variedades. Las que más se hacen es la de matambre y las que más se terminan primero, digamos. Con todas las variedades lleguemos a esa cantidad, digamos, diaria. Y arrancamos a partir de las 6 de la mañana. Ustedes hacen, todos los días hacen los productos que se venden, ¿no? Todos los días. Todos los días, por ejemplo, hacemos hervir, están picando. A la tarde se hace la pasta, se deja enfriar. De noche se hace la masa. Al otro día empezamos a armar las empanadas. Lo mismo pasa con el tema de la humita. Nosotros tenemos una humita, que es la humita al plato que le decimos. Se raya todos los días, se hace todo el proceso todos los días. Es lo mismo en el ocro. No hacemos grandes cantidades, sino calculando lo que se puede vender, lo que se puede estar vendiendo en el día, digamos. No tenemos comida frizada. Creo que ese es uno de los fuertes de nosotros, digamos. De que lo que nosotros ofrecemos es producto fresco. Y es elaboración propia. No tenemos elaboraciones de otros, sino que las elaboraciones las hacemos en familia, digamos. ¿Cómo fue mudarse hace unos años de un lugar, bueno, tan emblemático acá en Tafís, como es el Museo Jesuítico? Y, ¿cómo fue? El museo dependía de nación. Había que renovar contratos. No se llegó porque se tenían que refaccionar el Museo Jesuísta. Y ha sido una decisión de un día para otro de ver cómo se hacía, porque detrás mío hay varias familias que vivimos de esto, los chicos que trabajan desde el principio con nosotros. Y, entonces, había que darle una solución. Y fue difícil tomar una decisión de ver a dónde nos podíamos trasladar. Esto sí ha sido un bar por muchísimos años, pero había que hacer muchas refacciones. Ha sido una aventura todo esto. Imagino que con un poco de miedo. Nadie, digamos, que todo encima. Pero el objetivo estaba centrado un 2 de enero, y un 2 de enero empezamos a trabajar. Sin saber qué es lo que podía pasar, sin saber que después vendría la pandemia también, dos años trabajando bien, y el siguiente año, boom, con el tema de la pandemia. Fue muy difícil para nosotros. ¿Los clientes los siguieron? Los clientes nos siguieron. Son los que nos apoyaron, nos dieron el aliento. Y hasta el día de hoy siguen siendo los mismos clientes. Nosotros tenemos clientes desde que nos siguen del museo, de allá del Jesuista, hasta al día de hoy. Y he agradecido. O sea, nosotros, por ahí el hecho de que nos decían el turismo. Sí, nosotros vivimos del turismo. Nosotros vivimos del turismo, de la gente que tiene la casa de veraneo, también de la gente de acá. Pero nosotros, el reflejo de nosotros es la gente del turismo, porque quizá la gente de acá sabe hacer una empanada, todos los días está haciendo, no te digo todos los días un humita, pero siempre la están haciendo. Pero la gente de afuera es lo que busca eso. Nos identifican por lo tradicional y por la manera que nosotros trabajamos. Trabajamos en vivo, no tenemos nada que esconder. El que viene quiere pasar a la cocina, va a ver cómo es el funcionamiento. Si quieren venir a ver a hornear, pueden venir. Bien. ¿De dónde viene el secreto de estas comidas? Siempre hay alguna historia detrás, ¿no? Mi madre, mi madre era, se llamaba Gregoria, le decían Doña Goya. Ella hace ya 37 años que falleció, pero me dejó ese legado, esa cultura del trabajo y de saber mostrar lo que uno sabe hacer. Ella era una de las primeras vendedoras que había en Tafín, vendiendo con canastos a los turistas que llegaban o a las casas de veraneo, todos las conocían por Doña Goya. Y a la vez también me transmitió eso desde niña, el trabajo, la cultura esa del trabajo. Y sobre todo las cosas como se hacían antes. Acá no tenemos máquinas, no tenemos nada, todo es hecho a mano. Y con productos locales, ¿no? Y con productos locales. Llegas a este tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos el maíz que nos muelen, el zapallo que es de acá cuando se empieza a producir, el poroto que es el que cosechan desde acá, el huevo que nos trae cualquier vecino, nos vienen a vender los huevos, los productos regionales de acá, digamos. Todos compramos y tratamos de hacer lo que se llama la cadena de valores. Por ahí me preguntan o me dicen, sí, bajá Tucumán, que las cosas son más baratas. Sí, pueden ser más baratas. Pero yo le estoy dando un espacio al lugar lleno de acá y que tengan la misma posibilidad que cualquier otro. Qué importante eso, Liliana, la verdad. Bueno, ahora sí, contado un poquito la historia de Liliana y del lugar, yo quiero hacer el repulgue, Karof. Quiero aprender, no quiero irme de acá, de este lugar, en esta mesa, si puede ser, Liliana, nos volvamos acá. Vamos a ver qué sale de esto, no garantizo nada, pero no me voy a ir sin intentarlo, por lo menos. El repulgue, pero además, Angie, el secreto de la empanada, que te lo dicen todos, ella seguro lo dirá, es que está cortada la carne a cuchillo, ¿no? Espectacular. Sí, obvio. Eso, bueno, eso es parte de la empanada tucumana, en la carne cortada a cuchillo, no hay otra manera. Bueno, vamos a pedirle a Liliana que nos enseñe acá al repulgue, porque quiero decir que además Liliana es docente, ¿no? Sí, sí, soy docente de adultos, pertenezco al Ministerio de Educación también. Así que, completísima, no solo tiene manos mágicas para la cocina, sino que además enseña, así que le vamos a pedir ahí que se ponga mostrando la cámara. A ver, ahí. Bien. Yo te puedo pedir, Liliana, que me sostengas un segundo el micrófono. A ver, Angie, ya prendiste. Vamos a ver acá. Bien. A ver, ahí apretamos. Muy bien. Y volvemos. Ahí. Muy bien. Parezco chiquita. Después le vamos a preguntar a la seña que nota te pone. Y ahí se empieza a deformar, ¿viste? Es como que cuando vas avanzando, uno empieza bien con el primero. Muy bien. Bueno, va a ser una empanada, esta va a costar un poquito más, porque va a ser muy artesanal, va a ser distinta, va a tener un valor agregado. Así que la vamos a vender más cara después, Caro. Che, Angie, pero escuchame, porque las imperfecciones a veces sí. No, está buenísimo. Pero te están saliendo bárbara, pero de todas formas. De 10. Yo quiero ver, porque ella la debe hacer con una velocidad, se respulga, hacen tiqui, 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 en dos segundos. Mirá. Te salió perfecta. Es una obra de arte. Preguntale cuánto te pone de nota. Ahora vamos a comparar con ella. ¿Cuánto me pones de nota? 9.50. Bien, bien, 9.50. Listo, aprobadísima. Muy, muy. Muy generosa la docente. Igual sabemos que, sabemos que tiene que tener una cantidad de repulgas, ¿no? Que yo no los conté ni ahí. ¿Cuántos son? Por lo general son 13. Ah, bien. Yo creo, creo que me excedí un poquito. Pero no importa, nadie se da cuenta. Vamos a ver a ella, si podés mostrar ahí a la cámara. Y los vamos a contar ahora, los repulgas, ¿no? Ya la hizo. Hacemos prueba en vivo. Pará, en dos segundos. Uno, dos, ya la hizo, Caro, no demoró, no sé, un segundo y medio. No tengo idea. ¿Por qué? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece repulgas. Preguntale, por favor, a Liliana, ¿por qué trece? ¿Tiene algún significado? ¿Por qué trece repulgas? ¿Tiene alguna explicación? No, generalmente siempre me han dicho que donde son las campeonas que es en Famayá, por lo general dice que los repulgas tienen que tener trece. ¿Fuiste a competir alguna vez ahí? No, no. ¿Por qué estamos esperando? Que nos inviten. Ah, tiene que ser con invitación. Bueno, podemos hacer, el pedido formal, ¿no? O sea, una tradición acá en Tafiel Valle que creo que se merece la invitación a la fiesta de la empanada. Queremos verla competir a Liliana, nosotros vamos a apoyar eso, ¿no? Más vale, obvio. Sí, me gustaría, me gustaría porque son distintas maneras de hacer, distintas maneras también de las presentaciones también, ¿no? Otro me dijeron que la verdadera empanada son dieciséis repulgas. Nunca los pude hacer los dieciséis porque dice que representaba a un repulga de cada provincia, años antes, digamos. Ah, mira vos. Por eso es que se tenía que tener dieciséis repulgues, nunca lo pude hacer. Pero bueno, yo entre dos y trece repulgues, sí, seguro. Bueno, buenísimo. Nosotros bancamos fuerte los trece repulgues de Liliana porque sabemos lo que son sus empanadas, las más buscadas de Tafí, hay que decirlo. Yo las he hecho las dieciséis. Ah, y yo hice las dieciséis, me está diciendo Liliana, así que yo hice el método antiguo. Exactamente. Sin querer. Método antiguo, yo en mi interior lo sabía, yo lo sabía Caro y por eso lo transmití a la empanada que hice. Y ya para cerrar los invito, si podés, galle, porque también acá hacen humita, tamales y locro, ¿no? Así que, bueno, es otro de los puntos, me decías, sí, toda la comida regional, la verdad que todo tiene una pinta, acá están las cosas en la hornalla, están, en este caso, esa es la humita, ¿no? Esa es la humita, todos los días elaboramos, adentro también tenemos la otra cocina. Es solo humita en olla, ¿no? En olla, ¿no? Bien, ya está casi lista. Está casi lista, esta sale a las 12, ya tiene que estar lista. Bueno, chicos, no quiero que me enviden, pero yo voy a probar esta humita en un ratito, y nos contaba Liliana que además usan choclo híbrido, ¿no? Esto es una característica muy especial de acá. Sí, nosotros tenemos años redondos de humita, porque estamos traiendo, digamos, el choclo híbrido. No usamos el choclo criollo, por una cuestión que el cliente se lo acostumbró con la humita dulzona. Ay, sí, qué rico. Entonces, de repente cambiar, es como cambiar el gusto, digamos. Sí. perfecto. Bueno, nos despedimos entonces, Caro, con Liliana acá, que sigue cocinando, ya preparándose, porque la gente en cualquier momento ya va a empezar a llegar. Yo estoy, me quedé con este cucharón en la mano, así que, bueno, me puedo poner a revolver de última como para colaborar un poco. O lo uso para probar, ¿no? Una cucharada así de humita, qué sé yo. Qué sé yo. Así que, no saben lo que es el aroma que hay en este lugar, chicos, la verdad, que, bueno, invitarlos a todos, como siempre decimos, y que además tienen el sabor único de la mano de la gente del lugar, que hace que todo sea muchísimo más especial y más sabroso, por decirlo de alguna forma. Bueno, espectacular, Angie, la verdad que un lugar que hay que visitar y que hay que probar esos manjares, esas delicias, y ahí, bueno, vos ya aprendiste, te salió muy bien el repulgue de la empanada, espectacular, vamos a ver si le sale la humita, rayar choclo, prepararla. Mirá, ahí trajo, Caro, ahí trajo Liliana una cuchara, si me esperás, hacemos la prueba de la humita y les digo, les doy mi opinión. Por favor, dale, vamos a hacer, me voy a acercar acá, sí, voy a bajar un poco el barbijo, esto es vivo, en vivo, vamos a probar la humita, la humita con choclo híbrido de Liliana en el museo, espero no quemarme, vamos a ver. Y si te quemás, que no se note, Angie. Espectacular. Qué locura, qué locura, Caro, la verdad, no saben lo que es esta humita, es dulce, tiene picante, sí, es como, no sé, es perfecta, es perfecta, me acabo de enamorar. Oh, qué rico, espectacular. Me acabo de enamorar. No, bueno, los vemos después, porque ustedes me imagino se van a quedar comiendo todo. Qué mal la pasan nuestros móviles. Sí, sí, obvio, obvio. ¿Viste? Sí, nos sacrificamos por el equipo. Lo vemos, duramente trabajando ahí, me encanta. Bueno, ya venimos entonces, un beso grande a Liliana, gracias por sus consejos, y por el hambre que nos da ahora que estamos viendo esa empanada, la humita, todo 11 y media de la mañana, escuchame. Camila recién con el desayuno, qué decirte, acá estamos con unos mates tristes. Bueno, en fin, gracias Angie, ya venimos. Caro. Dale, un beso, ya venimos. Un besito, dale. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, en un ratito ya vamos a volver de nuevo.